Cuando sientas cansada la vida Y odies ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Te dejó hasta el palacio por verte Y yo soy feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda la vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y por eso te fuiste Y un rey pobre dejaste con ansia De volverte a ver Un rey pobre llorando de ahí noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y en sus ojos